Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cuántas veces repetimos en el credo, creo en la resurrección de la carne, en la vida eterna, y de pronto nos golpea de cerca la muerte de alguien y entramos en duda, nos enojamos? Claro, es un proceso entendible, pero esto es para vos. Dejame que te pregunte algo a vos, que hiciste alguna vez la experiencia de sentirte amado por Dios. ¿Pensás que ese amor que Él tiene por vos puede tener un límite? Que en algún momento Él te puede decir, hasta acá llegó mi amor. Creemos en las palabras de Jesús, Él nos prometió que vamos a resucitar con Él. Claro que la muerte es una realidad que atravesamos todos, los que creen y los que no, y duele. Sin embargo, por fe, podemos vivir en la esperanza que no defrauda. El Dios de Jesús es un Dios de vivos y nos llama a vivir en Él y con Él. Creemos en la resurrección y en la vida eterna. Amén.